¿Eh? ¿A qué hora te metiste? Dinos, dinos todo Tú con la puerta siempre Dinos porque te meto otro corazón, cabrón Está abierta, sí ¿Por dónde te metiste? ¿A qué hora te metiste? ¿Por dónde? ¿Eh? Por atrás Ah, voy a saludar a mi sobrino A ver por dónde te metiste, idiota No recuerdo si ¿Cuánto tiempo tienes ahí adentro? No recuerdo ¿Eh, güey? ¿Tú te trataste de meter ayer? No